El debate que se viene en el Congreso de la Nación y tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, diferentes repercusiones, diferentes posturas, por ejemplo, lo que dijo en las últimas horas el director del Banco Nación, ex diputados, estamos hablando de Claudio Lozano, esto dijo sobre el debate y sobre el acuerdo con el Fondo. El endeudamiento que tomó Macri puntualmente, además el acuerdo con el Fondo, violó toda la normativa jurídica, administrativa y constitucional de la Argentina. Y de hecho hay cuatro organismos que a instancias del presidente de la Nación produjeron informes que están presentados en la justicia, el Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General y la Procuración del Tesoro, y esos cuatro organismos demuestran taxativamente el carácter absolutamente nulo que tiene este acuerdo. Argentina, desde la definición de la nulidad, debería haber ido a las Naciones Unidas para poner este caso en discusión y tener más herramientas de debate. Pero volviendo al punto, lo más serio de lo que está ocurriendo aquí es que estamos abriendo la puerta para que el Parlamento blanquee lo que ha sido una deuda absolutamente ilegal y selle con un manto de impunidad lo que realizó el gobierno anterior y también lo que realizó el Fondo. Es muy importante tener en claro que acá el que está pidiendo que vayamos al Parlamento es el Fondo para sacarse de encima una deuda que tiene un cúmulo irregular y es que el propio Fondo ha discutido. Hoy la Argentina está sin reservas y con un gobierno debilitado políticamente. En ese contexto el gobierno ha salido a decir que hay un acuerdo cuando el acuerdo todavía no está, se está discutiendo. Así que los puntos concretos es de lo que menos sabemos. Lo que ha trascendido es ajuste fiscal que en realidad viene a ser un ajuste sobre el ajuste. En realidad el gobierno hizo un ajuste en línea con los objetivos del Fondo en el 2021. El resultado fue la derrota electoral del gobierno. Ese ajuste que implicó que no se siguió pagando el ingreso familiar de emergencia, que se redujeron los ATP, que no se recompusieron ni jubilaciones ni salarios. No es que ahora viene un ajuste más chiquito, viene un ajuste sobre el ajuste ya hecho. Hay una demanda por parte del fondo de acelerar la devaluación. Están pidiendo reducción de subsidios y aumento de tarifas y están pidiendo tasas de interés positivas. O sea, con tasas de interés positivas, con aumento de tarifas y con devaluación, lo que no se resuelve tampoco es la situación inflacionaria. Sobre este tema, declaraciones ahora de Germán Martínez. Es el flamante presidente del bloque en la Cámara de Diputados del Frente de Todos. Esto dijo en las últimas horas. Afirmó que la tarea del Congreso es darle al presidente las herramientas necesarias para consolidar el proceso de recuperación económica. Martínez también recordó que el Congreso Nacional no tenía un solo papel sobre la mesa cuando la gestión de Mauricio Macri acordó el préstamo con el FMI y aseguró que el debate que se producirá en el Parlamento, todo el mundo va a saber qué se está votando. Para el diputado, lo que se hizo en 2018 y 2019 fue una barbaridad porque hubo una entrega de la soberanía argentina y planteó el acuerdo en ningún momento. Esto nos va a hacer olvidar la responsabilidad que tuvieron cada uno de los que nos llevaron a este lugar. Declaraciones de Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos.